Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy ¿Se acuerdan que en el mes de marzo supuestamente pusieron páginas sobre información sobre la nueva Xbox, la Xbox 720? Que inclusive la gente de Microsoft borró esa página web y todo lo relacionado a ello Bueno, inspeccionando muy bien las páginas, se puede comprobar que de repente la siguiente Xbox, la Xbox 720 Podría convertir nuestro cuarto en un lugar 3D, por así decirlo, así como en la imagen Bueno, prácticamente esta página que ves ahí estaba en lo que sería la descripción de la Xbox 720 Por así decirlo, por ejemplo, estás jugando un Call of Duty y de la nada puedes ver enemigos o interactuar con tus cosas Por así decirlo, o de repente otro juego Esto es posible, si es posible, debido a que la tecnología está muy avanzada y si se podría hacer Obviamente, para esto se necesitaría lo que sería la Kine 2.0 Algo que la gente de Microsoft confirmó y dijo que sí está trabajando Ya hemos visto muchos avances de ellos, por ejemplo, dando comando de voz en español La cual me pareció muy interesante cuando vimos la E3 2012 Y ahora imagínense cuando salga la Xbox 720, ¿qué es lo que no va a hacer la Kine? Pero no solamente la Kine al inicio no tuvo mucho pegue, sinceramente, hasta yo me lo he dicho La Kine fue un fiasco cuando salió Pero ahora con los avances que está mostrando Microsoft, prácticamente la Kine está subiendo poco a poco a poco Inclusive cuando llegue a la Xbox 720 nos va a mostrar una u otra manera Lo que es la nueva tecnología en lo que es este comando de voz, movimientos corporales y demás Ahora inclusive convertir toda la sala de Duxa de repente en un campo de batalla Así que, como en la imagen, habrá que esperar Así que me despido, fui Duxa, activa like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Sígueme en Twitter, like en Facebook, todo está ahí abajo Nos vemos, chau